Pasé trabajo pero era rico. No había dinero, que poco había. Y habiendo poco, mucho tenía. Era pudiente cuando era chico. Había inocencia, sueños y pico. Y padre y madre y hogar santuario. Y mesas juntos al mismo horario. Ahora valoro lo que es inmenso. Creo estar claro cuando yo pienso que un pobre puede ser millonario. Alfredo Rodríguez